El último bloque de esta conversación con Nicolás Copano. Nicolás, para ir cerrando un poco las ideas, ¿cómo entonces deben ser entendidas las redes sociales y específicamente Twitter? Hay que tomárselo tan en serio, digamos los comentarios que veíamos recién en el tema del troleo. ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Cómo lo deben entender las empresas o quienes quieran tener algún tipo de uso sobre esta red? A ver, primero, esto es como las cartas del Mercurio. Uno no se toma en serio todas las cartas del Mercurio. Uno ve, se ríe, analiza, discrepa. No es ningún índice estar en Twitter. Lo que sí es importante es que las corporaciones, las empresas, la industria del entretenimiento, el mundo del retail, comprendan y respeten a esa audiencia. Pero que sea más allá de Twitter. Ahora, lo interesante es que Twitter los alerta y les ayuda a comprender cuáles son las necesidades de la gente. Es un focus group en tiempo real, completamente válido. Y en ese sentido, herramientas de monitoreo de redes son muy útiles. Pero influenciados también por la pasión del momento, me decías. Bueno, que eso es lo que nos hace humanos. Yo creo que la pasión es parte del ser humano. Además del raciocinio a veces. Yo no sé si todos tienen el raciocinio tan a mano. Sí, pero mi pregunta es, cuando tú analizas la información que hay en Twitter, cuando analizas esas reacciones que tal vez son gatilladas por un hecho puntual que se vio en televisión o que fue público de alguna manera, ¿qué tanto representa el verdadero pensar de la gente o el verdadero, digamos, lo que realmente piensa ese tuitero y no forma parte de estas bolas de nieve que hablábamos que es más que nada participar del fenómeno de la masa? Patricio, tú dices una palabra clave. Pensar. Yo creo que en Internet, a menos que tú lo busques como un texto en una universidad online o en un sitio como Wikipedia, pensar está de lado y pasa a ser la clave en redes sociales, sentir. Los sentimientos de la gente. Por eso se habla de sentimientos positivos y negativos respecto a una marca. Y por último, cuando uno siente, no es racional. Cuando uno se enamora, no es racional. Cuando alguien engaña a su mujer, no es racional. Entonces, a mí me parece que ahí está la clave, principalmente. ¿Y tú has aplicado eso? Porque tú tienes un problema. ¿En mi mujer o en...? No, 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 no. En lo que tú produces, en el fondo, que es el programa de televisión, un programa que nace en Internet, que nace a través de las redes y que, bueno, finalmente llega a la televisión abierta. Algo totalmente contrario a lo que podría uno pensar. No, no sale la televisión abierta. Sale la mejor televisión, la televisión por cable. La televisión por cable, exacto. La televisión más libre de todas. A ver, yo siento en lo personal que sí, nosotros hacemos un trabajo con eso. Nosotros lo que hacemos es que sabemos muy bien a qué les hablamos. Nosotros no queremos hablar a todo el público. Nosotros queremos llegar a la mayoría del 16% que entiende lo que lee en Chile. Queremos que esa participación se exprese en las personas que están ahí online y que tengan su opinión. Esa es nuestra búsqueda. Entonces nosotros tenemos clara nuestra búsqueda y tenemos claro, porque somos parte de eso, el sentimiento de esa gente. Nosotros lo tenemos que expresar. ¿Pero de qué forma las redes o de qué forma están cuentas? En la lectura en el programa, en las pautas. Nosotros hacemos una pauta basada en los temas online. En las bandas que invitamos la temporada pasada, Demasiado Tarde, que pueden ver en www.demasiadotarde.tv, estaba permanentemente la invitación a... Nosotros, por ejemplo, en la pauta de las bandas, había una banda increíble que se llamaba Movimiento Original, que nadie había detectado nosotros hasta que empezamos a buscar bandas y descubrimos que tenían 500.000 fans. Y cuando dijimos que... 500.000 fans. Y las radios no los pasan. Eso es la clave. Las radios no los pasan teniendo 500.000 fans. Entonces nosotros dijimos, bueno, estos tipos hay que invitarlos a la televisión. Y fue un capítulo donde estaba Gabriel Salazar, y ellos iban a cantar. Y eso, también lo ecléctico de Internet se expresa en mis programas. Yo así trabajo en el día a día. O sea, yo creo que no es todo el día en serio. No, ni es todo el día en broma. Para ya definitivamente cerrar la conversación, ¿algún aviso cuando empieza el programa? ¿Otavía no tiene fin? Nosotros estamos trabajando, bueno, nuestros amigos de Vía Deportes, les enviamos nuestro más querido saludo en este verano, con quienes trabajamos felizmente y esperamos estar al aire muy pronto, muy pronto para que... No quiero decir la fecha porque yo... Pero muy, muy pronto. Yo nada más tengo la mala suerte de que a mí me copian todas las ideas. Entonces yo empiezo con una idea, y las dos semanas la veo en muchos canales, y con conductores jóvenes y aburridos. Entonces no quiero decir la fecha. Solo quiero decir que muy pronto van a saber cuándo. Se pueden actualizar nosotros el programa, tenemos un Facebook, donde vamos a publicar la fecha, que es facebook.com.slash. Demasiado. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Nicolás. Muchas gracias, Patricio, por invitarme a conversar. Dejamos esta conversación con Nicolás Copano, el hombre de los 336.000 seguidores. Pero usted continúe en CNN Chile, porque por supuesto tenemos muchas informaciones para usted. ¡Gracias!